Continúan las inversiones que ejecuta la gobernación del Valle en Santiago de Cali. Los conversatorios ciudadanos El Valle está en voz, que realiza la gobernadora Dilian Francisca Toro Torres, llegarán a la zona rural de la capital del departamento, favoreciendo con proyectos de inversión social al campo Valle caucano. Este domingo estaremos en el corregimiento de La Elvira, lo hemos escogido como epicentro de nuestro encuentro con todos los corregimientos de Cali. Vamos a tener gente de Pance, de La Huitrera, vamos a contar con los líderes que están en el corregimiento de La Castilla, La Leonera, en fin, los mismos líderes de allí, de La Elvira, que será el epicentro, el centro donde estos líderes y estas comunidades van a interactuar con la señora gobernadora. La primera vez que se dirige un gobernador hacia la zona rural de Cali para compartir con los distintos líderes de los corregimientos y escuchar sus inquietudes y posiblemente darnos muchas soluciones. La participación ciudadana y la ejecución de obras en la zona rural de Cali es la prioridad de la mandataria de los valle caucanos a través de los conversatorios ciudadanos, cumpliendo así el presupuesto participativo.